Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Que la carta del emperador nos dice que eres el único y el verdadero fuerte del signo de Zodíaco en esta semana. Que hay oportunidades de avanzar en cuestiones laborales y en cuestiones de escuela. Y la carta del emperador dice, paga deudas, sana economía y quítate problemas del pasado. Aparte el signo de Virgo como que le da muchas vueltas a los problemas. Y las soluciones son prácticas, son rápidas. Si tienes un problema, solucionalo rápido. No le des tantas vueltas, no pienses de más. A veces tu mente te sabotea a ti mismo, Virgo. Todo lo bueno que te está pasando y empiezas a sentir cosas negativas. Que tu color va a ser el blanco. Que tu mejor día va a ser el martes. Tus números mágicos 07 y 20. Que nos dice que la carta del emperador, los dueños de la empresa, los directivos se están fijando en ti para darte otro puesto. No lo dudes. Nada más trata de no platicarlo. Vas a tener algún problemita con tu pareja por cuestiones de celos. Porque últimamente el signo de Virgo se imagina cosas. O trae ese problema de estar pensando situaciones negativas en cuestiones de la relación de pareja. No pienses de más, quítate esos pensamientos y empieza a avanzar. Que en las cartas también nos dice, compra un espejo nuevo, Virgo. Cómprate un espejo nuevo y ponlo cerca de la puerta de la entrada para que empiece a quitar todo lo negativo. Recuerden que la vida de los espejos, o sea, los espejos que tengamos en la casa absorben mucho las energías negativas que uno trae al momento de reflejarse. Por eso es muy bueno cambiarlo cada 5 años. O poner espejos nuevos que atrapen completamente lo negativo y te dejen avanzar en tu casa. Entonces, ten en mente en cuestiones de poder hacer un patrimonio para ti. ¿Cuál es tu patrimonio? Pues conseguirte un carrito, un terrenito, poner un negocito, algo que te dé para que empieces a avanzar. Vas a saber de una verdad del pasado. Algo que te lastimó mucho. Alguien te va a decir, lo siento mucho. O te va a decir, esto pasó porque tenía que ser así. Y como que eso te va a aliviar en estos días, Virgo. Te va a aliviar la conciencia y te va a dejar un poco más tranquilo y tranquila en la situación. Cómprate tenis nuevos, cómprate ropa, que eso te va a ayudar a sentirte mejor.